¿Qué es lo que entre Piedad Córdoba y Alejandro Gaviria por reforma a la salud van a destruir el sistema sin saber qué están haciendo? La reforma a la salud es uno de los proyectos más polémicos que ha presentado el gobierno Petro hasta el momento. En este se pretende cambiar radicalmente la forma en que los colombianos acceden a servicios de salud. Desde varios sectores políticos se han evaluado y discutido todos los puntos que benefician y perjudican a los colombianos. Sin embargo, parecen ser más los que harían daño al sistema actual. Alejandro Gaviria, quien fue ministro de educación de Petro y también fue ministro de salud en el gobierno Santos, y el que más ha durado en esa cartera, ha mencionado varias veces las falencias que el proyecto tiene y las graves consecuencias para los usuarios. La posición del funcionario frente al proyecto le costó su puesto en el Ministerio de Educación, pues el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia hace varios meses. Poco después de conocerse una carta en la que éste, junto a otros miembros del gabinete, expresaban sus preocupaciones por la reforma. Piar Córdoba criticó a Alejandro Gaviria por promover una reforma de salud similar a la que hoy cuestiona. La senadora del pacto histórico Piar Córdoba hace su moralista integrantes de este grupo político que han reputado a Luis Benito Gaviria. En un cruce de trinos, la política criticó la que fue una de sus propuestas cuando éste hacía parte del gabinete de Juan Manuel Santos. Aseguró que hoy critica la reforma a la salud, que era muy parecida a la que fue presentada en 2013. Proponía giro directo a hospitales, EPS en un rol secundario, sin integración vertical, enfatizó. El exministro Nobudón respondió a Córdoba asegurando que su tesis es falsa, pues el proyecto que lideró no proponía una concentración de funciones en la ADRES, y mucho menos que la ADRES fuera el único pagador del sistema. Propusimos giro directo y límites a la integración vertical, como lo ha hecho ahora, comentó Gaviria. Asegurando también que la senadora utilizó un titular ambiguo para mentir, la mentira como principio. También aclaró las diferencias entre giro directo y ordenación de gasto, dos términos que Córdoba habría confundido en su crítica hacia Gaviria. Habría que empezar a distinguir entre giro directo y ordenación de gasto. Sobre el giro directo hay consenso, sobre lo segundo no. Equivale a convertir a la ADRES en una gran EPS pública. Van a destruir el sistema sin saber qué están haciendo, concluyó. ¡Gracias!